Bueno, nos encontramos justamente en la batea No les voy a mostrar de la batea mucho Porque pues obviamente Ya hay varios videos que he grabado aquí Y el destino que venimos Pues obviamente son los chorros Entonces pues vamos a ver un poquito Cómo se llega Les voy a explicar tantito desde aquí de la batea Existen dos rutas La de Ciénaga y González El cual les invito a ver mi TikTok Que pongo en los comentarios Ahí viene cómo se llega Pero también les pongo el tramo Prácticamente de lo que viene siendo Pues desde acá de la batea Así que disfrútenlo Y deja todo Carnito seco Se te va a enfriar la espalda Y te vas a morir a pulmonar ahorita al rato Que a tu edad Bueno, pues ya estamos justamente en la batea El camino que vamos a tomar Es como si fuéramos Un poquito al pico indio Y luego después vamos a pasar por un tramo Este Que nos va llevando A tal Este es el camino que estamos tomando Se nota que llovió aquí Bastante Está demasiado fresco Agradable Muy fresco Entonces esto lo hace Más especial el camino Aquí hay una bifurcación Aquí venimos subiendo Y este es el que te lleva al indio Y por ejemplo Cuando haces la carrera de oso negro También conecta Y haga los chorros Solamente que nosotros Nos vamos por acá Y Pues La idea y el objetivo es llegar A los chorros Estamos en 40 minutos Allá abajo Ah, pero no lo conté Allá de donde Digo, de Hidalgo ¿Y qué edad tenía? Voy a tener un 58 O sea, vaya Es la verdad Porque Como les que estaban diciendo La esperanza de vida Es Hombre Es de 60 y tantos Pero Tranquilamente Claro Si no te Toques Estoy aquí con la ufa Este Y estamos justamente aquí Recargando agua Ahorita De todo esto que traemos Vamos a llegar a un lugar Que está más perrón todavía Así que sigan viendo las historias Este Llevamos 3 horas De pura caminata Vamos a hacer alrededor de 34 kilómetros En 3D vuelta Pero lo que viene Va a estar freguado Miren nada más Miren nada más Qué chulada Pura agua limpia Ahorita me voy a meter también yo Ahorita me encuentro aquí trepando por todo este río Ahorita me voy a encontrar con los amigos que subieron A una cascada que está aquí arriba Y ellos van para allá Prácticamente estamos atrás de lo que es el cerro de la chancaja que está allá arriba Ese cerro que se va allá atrás Y vamos a sacar los árboles Pero Veamos todo esto que hay aquí Pura belleza Pura naturaleza Y puro de todo Mucha agua Demasiada agua Peño Hombre qué bonito está aquí No canso Tuvieramos que me irme para aquí De pierdito pero mejor Aquí si fue hecho es un clavarín Esto es un perreo No de parado de ahí Bueno más me te deja caer de fantasma bueno este pedazo que está aquí que viene de allá bajando prácticamente, o sea todo este pedazo que está aquí todo esto en el mero cañón de Bartolo está con marmiel lo voy a mostrar, nada más aquí la piedrita y todo, pues aquí mi celular si wey está bien, uy cabrón pero está, mira ay jule que rico es más, ¿me puedes tomar video? ¿está tomando video? si miren, ya nada más y para que vean lo que les digo, está sumamente agradable oh que delicia que delicia la verdad si que si ya como están de contentos ustedes ay lujo yo te vi que iba a ver si me metiera algo oh que delicia que delicia la verdad si que si ya como están de contentos ustedes ah pues ya me voy por el río pues bueno ya después de la mojadita que nos vimos de aquí como no le a uno seguir por el río vamos a seguir porque esta aventura no tiene acá vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir se ponía en la vuelta en la vuelta vamos a seguir vamos a seguir sacando ya está mojese hombre wey está rica el agua me queda rica aparte aquí se caliente con las piedras y está más tibia que allá claro bueno pues ya estamos aquí en este tramo este es el río que va al río Santa Catarina 16 kilómetros es lo que habíamos caminado directito a los chorros como ven les gusta, les parece, no les gusta que onda yo no soy ustedes pero yo lo estoy disfrutando mira mi compadre que es el que nos va guiando este tramo está se ve que si la corriente de acá mi compadre batalla miren que bonito se ve toda la piedra así cristalina esto es lo que hace que en el río Santa Catarina se vea a veces el agua clara porque tanto que va por tanta piedra pues estos minerales hacen que que se vea así el agua la sierra madre detrás de esa sierra está la estanzuela las cuevas, el cañón y nos vamos por el río uno se va por el río el otro se va por las piedras ¿a quién seguimos? vámonos por las piedras le hago más caso a las canas 70 años tiene un día de camisa de mi compadre así que pues obviamente yo le tengo mucho respeto a la gente que tenemos pero bueno les sigo contando esa roca vámonos aquí lo que me comentaban es que desde las primeras cascadas que ustedes vieron en el video hacia donde vamos son 4 kilómetros ahorita les muestro más o menos a donde vamos es a la vuelta de todo esto por cierto y van cruzando pero vamos a la vuelta de ella y ahí están los chorros demasiada agua es la primera vez que me toca ver en serio con mucha agua todo esto y aquí en la sierra madre que tanto lo disfruto lo que lo vuelve aventura a todo esto es que vamos en un tramo que es un chorro de ramas y está muy cerrado el camino pero eso es parte de la aventura ¿no? ahí vamos estamos casi a la vuelta ya estamos casi a la vuelta oye oye mendigo ¿estaban o están? aquí tengo dos pues bueno hemos llegado los chorros se ve muy diferente a como tú lo ves aquí te voy a mostrar un video de cómo se veía antes pues sí la verdad esto es lo que ha sucedido déjenme quito esto pero se va a volver a poner verde con tantas lluvias esperemos pronto voy por agua pues ves que me metí ahí todo eso verde 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 me sorprende cómo se vino aquí tanta agua y agüita fresca está fuerte la corriente o sea si uno no tiene fuerza o demás se lo lleva por completo pero el agua está no en lo cristalina que está el agua para tomar donde está de poca el toro que salga el toro ahí el toro vamos a cargarse ahí al agua está abierta la llave la llave la llave está irreconocible la llave la llave la llave me quedé sorprendido no era así esto esto era verde y era un paisaje y era un paisaje y era un paisaje todo esto si te ibas para allá todo esto hasta tenía vegetación verde todo 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 muy hermoso pero pues obviamente las sequías ocasionan todo esto el agua está heladísima está para vamos a darle ya para para que vean todo esto ahorita me voy a meter a darme otro año aquí y la verdad si está y heladísima que está el agua como ven les gusta no les gusta todo el agua que viene allá ay perdón y banditas que más les puedo decir que un bañito de agua bien helada ay guay wow hombre aquí sí disfrute el tiro regresa a la vida con esto llegamos llegamos al punto ahí al mero punto está subidita vamos para allá donde está mi compadre allá arriba híjole ahorita voy a rellenar también la cama el desagüe qué uff estoy carga un caliente no se quiere mover ya no se quiere Gracias por ver el video. 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 Ha sido una aventura muy larga. Hemos hecho para llegar a este lugar cerca de 25 kilómetros. Este, 20 kilómetros, corrijo, es lo que menciona. Este, empezamos desde lo que viene siendo por allá, por la batea. Este, y luego bajamos por un cañón. Lo confundo con el Bartolo, no es San Bartolo. Este es, ahorita me acuerdo el nombre. Y hicimos 4 kilómetros e hicimos 4 kilómetros para llegar aquí. Ahorita nos vamos a tomar la otra vereda, que es por acá. 15 minutos estamos y empezamos a subir y volvemos a la batea. Hacemos como una hora para llegar a la batea y luego después de ahí comenzamos a bajar. Son las, es la 1.49. Entonces yo creo que estamos tranquilamente por allá de las que les gusta. Eh, 4, 5, 6, cuando mucho en el coche. Si es la 1.49. Entonces, hacemos un buen recorrido para llegar a nuestros coches y la verdad sí nos vamos a aventar bastantito. Este, por cierto, es demasiado molesto estar con todas estas roquitas así como tal. Entonces, la verdad, me quedé muy sorprendido de cómo está el lugar, todo esto, todo esto así quemado. Pero bueno, es algo que sí ha sucedido. Adrián, si caminas hasta la cascada, Adrián, hay una cueva y salen dos chorros de agua así, güey, enorme. En la cascadita le das más para adelante unos 5 metros y las vas a ver. Se ve increíble. Charco. Este aquí yo me tiro clavos así, tapas. Chéquense. Pervenero. Ahora sí, oficialmente de aquí empiezan los chorros. Pasamos por aquí. La cascadita. Obviamente esto tiene que ser mucho el agua para que se haga esto. En algún momento quieran veneros vivos, ¿verdad? Pero... Este lugar se me hace, no sé, se me hace súper mágico. Desde la sierra hasta estos chorros. Miren. 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 Ya para allá. Bien. Pues vamos a regresarnos porque ya nos queda poco tiempo para allá irnos. Sí, porque hace bastante tiempo lo que nos toca. Hay probabilidades de lluvia. Y luego todavía tenemos que llegar a los coches. El camino para donde llegamos los coches no está muy bien que llegamos. Y no queremos tener problemas con la lluvia que se nos llegue por algún coche. No se les olvide de dar like, compartir y suscribirse. No se les olvide de suscribirse. No se les olvide de suscribirse. Y como ven, les gusta, les está encantando. ¿Qué les ha parecido? Mucha agua, ha habido demasiada agua, gracias. Pero también está fuerte la corriente. Si fuera más alto yo me hubiera llevado. Me refiero al agua. No me alcanzaba ni en medio cuerpo, pero este tramo sí está durito. En fin. Oigan, pasó algo bien interesante. Veníamos ya de camino de regreso. Y nos encontramos algo impresionante. Y se los voy a mostrar. Está bien escondida esta cascada. Entonces. Esta cascada es justamente detrás del Cerro de las Pinajas. El camino está bien difícil para llegar, pero llegamos. Miren. Esto es una de las mejores aventuras del 2024, la verdad. Miren. Gracias, compadito, por traernos. Toma uno. Sobre el video puedes tomar un poco, güey. Porque se me olvidó de placer. Ay, perfumado, güey. Qué rico. Esto es como perar, güey. Esto es como perar, güey. Hombre. Bueno. Esto es de lo poco que encontramos aquí. Ya es lo que damos de subida de regreso al camino. Hacia nuestros coches nos encontramos esta cascada. Esto no es de todos los días ni de todos los años. Esto es bien raro, güey. No es de todos los días. No es de todos los días. Sí. Sin embargo, aquí decidimos olvidarnos de eso. Nuestro plan y nuestro objetivo era estar a las cinco de la tarde en nuestros coches para regresarnos cada quien a nuestros hogares. Sin embargo, hubo una situación muy interesante. Cuando vimos las cascadas como la primera que les mostré. Donde... O sea, me refiero no a la primera de las primeras, sino... Estoy hablando de las primeras de esta sección cuando comenzamos a subir. Ahí es donde tú empiezas a decir, esto no es de todos los años. Esto no es casi siempre. De hecho, uno de los comentarios que decía, por ejemplo, este Julio, que era el guía. Esto nunca lo había visto. Entonces, aprovechamos todo este momento para tomarnos fotos, para estar en el agua, estar nadando, estar disfrutando todo esto. Probablemente en las siguientes dos semanas estas cascadas vayan reduciendo o totalmente desaparezcan. Ahora, el camino de subida de los chorros hacia atrás del indio es demasiado difícil. Lo sufrimos bastante porque es una pendiente muy empinada. Por ahí le dicen también la cama del oso a este tramo. Y durante nuestro ascenso veíamos grandes cantidades de agua. Hasta que llegas a un punto donde prácticamente se desaparece. Aquí puedes ver en estos videos que nos hemos compartido nuestras tomas. Principalmente esta cascada que parece como un velo de novia. Abajo vi una de doble cascada. Esto vuelvo al punto, no se vuelve a repetir. Probablemente esté hasta agosto esto, dependiendo del tipo de llovias. En fin, aquí es cuando ya comenzamos a subir. Y llega un punto donde nuestro ascenso se volvió sumamente difícil. Terminamos nuestro recorrido hasta las 9 de la noche. Nos agarró la noche y también la lluvia. Había pronóstico de lluvia y cayó completamente. Si has llegado a todo este punto te invito nuevamente y te reitero. Dale like, comparte y suscríbete. Super fría. Oye pues a lo mejor si vamos a ver de donde sale. Y esta fría, me dan ganas de darle un trago. Y esto pude. Estamos acá a un gran rastro llegada. Camosos De hecho, por eso puse a grabar. Ahí está tu refugio. Ahí sí cabelo, es fácil. Ya sabía, es fácil. Tecmenos. Tecmenos de laina. Tecmenos de laina. Lecmenos de laina. Tecmenos de laina. Hay una sola. ¿Dónde se lleva un niño? Gracias por ver el video.